gilipollas mira el plano red para hacer cada construcción tienen características, número de bloques, etc ¿funciona así? pues funciona en añadir... mira ya no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero subjeto ¡Marene! ¡Wieso que esto está ahí ahí abajo? ¡¿Me کیudas todo? ¡No, no, no! ¡Nos voy a dejar de ver! ¿Qué? Ok, las vamos a ir. Lasen dos vídeos y nos va a ir a la otra. Pero es es egal. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Try, man! ¡Try, man! ¡Try, man! ¡Try, man! ¡Try, man! Yo creo que igual tendría que haber hecho más pegado a la esquina, ¿no? Tal vez... Bueno, aquí puedo añadir otra cosa, no hay problema. Otra casa más, aquí ya está. Sí, bien pegadita. Mientras no toque casa con casa, porque si no lo detecta como una. Eso es. El otro día me pasó, no lo detectaba. O sea, detectaba como dos. O sea, detectaba como uno. Como se toque en lo más mínimo, lo detecta como una, tío. Y era por el tejado, ¿eh? Porque había puesto una rosa y se me había liado. Me pasó lo mismo ayer, que quise remodelar un poco y el tejado tocaba uno con otro. Pero después puede tocar, ¿eh? Cuando ya lo has puesto... Son las nuevas ventanas del mod este, del espejo y todo el rollo. Qué curiosa. Son nuevas, son nuevas. Quería probarlas. Pero esto igual queda bien cuando pones una, ¿eh? Porque dos como que chocan... ¡Por favor! Mira, mira, mira. A ver, por fuera queda bonito. Pero lateralmente parece una pared, una otra. Sí, fíjate. Parece una pared que hay dentro, de la ventana. Focus, mis aldeanos van a ser muy felices aquí. Vale, vale, vale. Y tú no vas a ser el Grinch de mi aldea. No, 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 no. Buenos días, Focus, tibio, mientras trabajo. Haces menos pesado el día. Saludos desde el saldador. Eh, muchas gracias. A ver. Perfecto. ¿Y el tejado que le queréis poner? A ver, hay que ponerle algo del tejado. ¿No tienes otra madera o...? No, 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 no. Se va a hacer todo rojo. Va a ser Red Village. Red Velvet Village. Vale, pues... Como el grupo coreano. Red Velvet. Pues igual. ¿Tienes por ahí un poco de madera? Toma. Si haces esto así, mira, eh. Te voy a dar una idea. Que a mí... Yo lo he hecho parecido y me gusta el este. Igual también te gusta. Espera un segundo. Si haces esto así... Como tú quieras. Pero mira, mira, mira cómo queda. Le dejas el techo liso, pero le das esta... Esto alrededor. Me sirve y me mejora la vida, además. Vale. Y no hace falta hacer una... O sea, un tejado también. Oye, pues nada mal. Con un NPC de mierda. Hombre, para un NPC de mierda está perfecto. ¿Tienes los dos huevos? Sí. Vale. Vale, pues ya podemos declarar la primera casa. Y ya está. Ahora con el... Con el... El plano. El plano. Métete en la casa adentro. Clic derecho. Y pone añadir construcción o algo así. Construcción añadida. Ya está. Perfecto. Vale. Ahora genera a tu Adán y Eva. Eso es. Ay. ¡Qué nervios! Played season league. I can't even keep up with what this shit's called anymore. Still messing with PoE every night. You ever thought about being completely covered in Vaseline? ¡Gracias por ver el video! peanut butter weed haven't tried it yet peanut butter weed that's just the strain they make up when a dog pees on the stash oh god what's that smell they got a peanut butter weed that's code for dog piss peanut butter whiskey is okay uh i mean it sounds like a match made in heaven can't stand flavored whiskey here we go sometimes that's weird peanut butter okay dude get a hold of yourself peach whiskey is something else so good yeah but that's maybe just because it was made with peaches like if it's made with peaches sure probably delicious but if you add some like peach flavored syrup shit that's trash oh my god what's that piano holy shit is you may be reading this at the point of view okay you this at the point of view I just want to added make ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha ha ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has leves en el topo de la carpeta? No, no. ¿See eso? No, no, no. La carpeta entre las leves que están en las bolas de la misma color. ¿Verdad? ¿Ever heard of the LA Beast? Yes. Yes, I have. There's many days where I thought, thank God I'm not the LA Beast. You know, same as shoe nights. Yeah, sometimes I have a really bad day and I'm like, at least I'm not LA Beast or shoe night. y y y i mean same same with la beast la beast is a lot more likable werewolf movie on disney plus i have not seen that no yeah 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 hey yeah i've seen those ones where he drinks the crystal pepsi or the old heise ecto coolers c what a i 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 Shunice announced your fantasy football draft order on Cameo. What? What? Explain. Explain. Buying glass. No. Quartz. We're buying quarts. I think I got to wait for the full reset though now. Baaaa! Yep. God damn it. Wrote our names on a piece of toilet paper. Didn't mix up the order at all. Then ate the toilet paper. Y una que sea fácil, rápida, que podamos hacer en los 10 tiros que nos quedan hasta el Halloween, que produzca bien y tal. Entonces, si hoy llego a un concepto bueno y que sea viable y tal, pues probablemente mañana empecemos a hacerlo ya directamente en survival. Entonces, una de las posibilidades que yo barajaba era precisamente esta. Reconvertir la granja de slimes provisionalmente en una granja de chicken yokis y luego desmontar todo y devolverla como estaba. Esa era la posibilidad que yo estaba barajando. Y es lo que estoy probando ahora. Entonces, quiero ver esto cuánto produciría. Porque si veo que produce una mierda, pues evidentemente se descarta y punto. Pero si veo que es una cosa viable y que produce bastante y que, bueno, no puedo tardar demasiado en hacerlo y tal, pues lo voy a tirar para adelante, creo. Vale. Sería algo así, ¿vale? Vamos a pillar también estos zunks. Estos zunks, a ver, si lo pienso bien, seguro que puedo llegar a una forma de hacer también aquí hay que lanzar estos de aquí, pero bueno, es una prueba. Vale, entonces, si activo el moffit ahora, pues no, no sé si está activado. ¿Está el moffit a un foro o algo? No estoy seguro. ¿Está en card? Vale, está el game rule. Do moffit a un... Está en true. Vale, pues tengo el moffit puesto. Pues a ver, estoy ahora mismo en... Estoy ahora mismo en 2000-5000. Entonces, vamos a ir a 00, 2000-5000, para luego volver rápido. ¿Dónde está mi moffit? Para que sea 2000-5000. Vale. ¿Cuánto creéis que va a producir esto? Veamos. Ay, mierda. Hostia. Ni que. Un segundo. Disculpa. Eh... Espera, espera, espera. Hay muchas cosas que hacer aún. Barra game rule. Do moff spawning. Falta. Voy a dejar un segundo. No va a producir tanto como la otra, ¿vale? O sea, la otra producir 800-800.000. Pero esto no va a producir tanto ni de blast. En plan, os aviso ya de que no va a producir tanto como la otra ni de coña. Pero bueno. ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Tengo que quitarle la luz a todo. Y para esto, claro, espéate, que es que el tipo portal está dando luz también. Es un problema. A ver, puedo taparla aquí. No estaba contando con eso, la verdad. El tema de la luz, pues hay que mirarlo. Los portales dan luz, tío. Spoiler. Igual acabamos con que esta idea no sirve de nada y la descartamos y se acabó el problema. O sea... Estoy preparado para ese escenario. Voy a intentar que no entiendes por ningún lado. No. Estoy haciendo con Z y no sé por qué. Pero bueno, es el primer bloque que pilla, ¿vale? No pasa nada. Eso por ahí. 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 Vale. Sería algo así. Vamos a tapar esto y esto. Claro, es que aquí también puedes poner mierda. Un segundo. Ah. No va a ser tan fácil, tío. No va a ser tan fácil esto, eh. Gente, os pongo un poco al día para que estéis llegando. Estoy intentando hacer una granja de chicken jockeys provisional. Es decir, una cosa que pueda hacer fácilmente y desmontar fácilmente. Entra luz aún. Voy a romper un portal, pero si no estamos en el mundo de pros, me da igual. Obviamente luego en el survival pues habrá que tener cuidado de que si no pase. Vale. Esto corre un montón de riesgo, eh. O sea, voy a tener que estar haciendo vacas cada 2x3. Voy a romper portales seguro. O sea, esto por un riesgo brutal. Vale. Esto sería un módulo entero, hecho, sin luz ni nada. Vale. Vale. Cristal opaco. Pues mira, vamos a hacerlo, venga. Creo que se podría hacer también con... Es verdad que en estos bloques de aquí debería usar un bloque que sea spawnproof y que no deje pasar luz. Y el cristal opaco es un buen bloque. Creo que hay alguno más, ¿no? ¿Hay algún bloque más spawnproof y que no deje pasar luz? Creo que sí. Tiene que haberlo. No sé cuál ahora mismo, pero tiene que haberlo. Gracias. Gracias. Gracias.